Bueno, pues resulta que hace mucho tiempo, comadres, había por ahí un chisme de comadres, creo que fue hace cinco o seis años, entre Patricia Navidad y Sabine Musié. Sí. Porque, fíjate que era por un galán que este condenadote las tenía enamoradas a las dos, pero era una relación, fíjense ustedes, por internet. Entonces, resulta que Patricia Navidad le rehace el reclamo, ahora, después de cinco o seis años, a Sabine Musié, y esta dice, oye, pues no sé qué piensan ustedes, comadres, pero como que no fue culpa, y trató de hablar con ella, porque más bien la culpa era la del tipo. Sí. Pero Patricia Navidad dijo, pues que, le dijo que, ah, tú no hables de mí. Pero bueno, se escapó de nuestras cámaras, vamos a verlo, por favor, porque salió huyendo. Ah, no sé, no sé, la verdad, pero no, no estoy interesada, mío, muchísimas gracias. Fue dura, fue dura. No, no tengo nada ni de que, que saber, ni que preguntar, ni que nada, que Dios me los bendiga mucho. Yo de verdad de esto estoy muy cansada, muy cansada. Ella decía que si se habías metido tú en su relación. Yo no me metí en la relación de nadie porque yo no sabía que nadie existía, entonces no te puedes meter en eso. Pero que Dios me los bendiga, que estén bien, hasta luego. Y yo traté de hablar con ella, y ella no estuvo muy dispuesta, que digamos. Que estén bien, hasta luego. Adiós, adiós. Empezaron a decir cosas que de verdad, no, 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 empezaron a decir cosas que no vienen al caso. Yo siempre me detengo a dar mi tiempo y entonces cambian todo y no me gusta. Pero que Dios me los bendiga mucho. Cuídense. O sea que sí habló, poco pero habló. Pero fíjense cómo. Está muy cansada. Las mujeres cómo somos, cuando alguien nos hace algo por un galán, como que se te queda grabado y no perdonas. No perdona nada, eso queda muy mustia, dice Sabine. Más en el show se hizo un TikTok, ¿no? Bueno, creo que muchos la vimos, no podemos, vamos a poner las imágenes, señor productor. Sin música. Pero sin música, porque pues por situación de derechos, pero así dice, mírame bien tus opiniones, me las paso por el arco del triunfo. ¿Crees que me importa? No me importa. No dijo lo del arco del triunfo, pero ya saben, con esas voces españolas que están ahorita de moda hacer TikTok. Bueno, pues resulta que el día de ayer en la noche, comadres, pues obviamente esto fue a respuesta de que Mayuri, desde que salió todo este escándalo de su novio, la han estado atacando. Y la hermana de Julián Gil, que es su defensora, porque él no habla, ya nos mandó decir, pero tiene a su abogado y a su hermana, que es peor que una abogada, porque lo defiende a capa y espada. Y dijo lo siguiente, Patricia Ramosco, ¿qué fue, mi querido Leo? Le resbala tanto que desactiva los comentarios en ese TikTok. Please, hablamos de la señora, jamás dejará de mostrar de que está hecha, siempre será eso, un ser vacío e indolente, sin sorpresas. Lo que vemos es el reflejo de su esencia, predecible por demás, básica, y este video es una muestra más de su soberbia. Su falta total de respeto al prójimo, empezando por su propio hijo, que un día verá con dolor la pobreza de su alma, de la pobreza del alma de su madre. Bueno, pues, ¿cómo la ven? Qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte. Y bueno, ya Julián habló, dijo que ya no quiere pelear más por Matías, que ya lo dejaba ahí a la buena de Dios y bueno, nada. Ay, pero a Julián también, bien que le encanta que estemos hablando de esto, que lo estemos defendiendo. Le pides una entrevista y está muy ocupado. Y saca a su hermana, no porque su hermana sea arhuendera, pero digo, sal tú, no pongas nada más a tu hermana a decir cosas. Oye, Julián, sí, a ver si nos das una entrevista algún día. Mira, y también le queremos decir, terminó la serie de David Rosado, el reportero de Suelta la Sopa, y le damos, estamos esperando derecho a réplica de todos los integrantes, tanto Juan Manuel Cortés, Mesber y Borrego, que se sintieron aludidos. Y ellos pueden hablarnos y defenderse de lo que dice David, porque hay que saber escuchar las dos campanas, ¿no? Por supuesto. Claro. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.